Señoras y señores público, tenemos al grupo Sakamandú. Un padre se fue a La Habana, un padre se fue a La Habana, pero el diablo lo tentó, pero el diablo lo tentó, al ver a una cubana, al ver a una cubana, el chuchumbe se lazó, el chuchumbe se lazó, se lazó, se lazó, se lazó, se lazó, que se vaya bien, que se vaya mal, el chuchumbe se va a gustar. ¡Échale! Por aquí pasó la muerte, con su aguja y su redal, con su aguja y su redal, buscando casa por casa, hay un hoyo que remendar, que se vaya bien, que se vaya mal, el chuchumbe se lazó, y su redal. ació Gracias por ver el video.